Y te quiero invitar a la presentación del nuevo Taos 2025 en las instalaciones de nuestro concesionario Dibol Tlalnepantla, este próximo jueves 14 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, para que la conozcas y se abre preventa ya la puedes apartar directamente aquí en el canal de ARBW, mandame un mensaje de WhatsApp 55-8797-2577. Y ya están activadas las promociones del mejor fin aquí en ARBW, solo en este momento y para nuestros suscriptores lo estrenas hoy, así hoy, 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 y nos vemos hasta enero 2025 para comenzarlo a pagar. Y este es nuestro JETA Sportline modelo 2024, me quedan las últimas unidades y el precio se disparó con el bono de descuento y las promociones que tenemos en este momento, para este, el mejor fin que ya está por llegar. Prácticamente estamos a unos días en precio financiado, trae un súper, súper descuento, te lo llevas solamente por 446,070 pesitos. Este JETA, que si este es el que te gusta, definitivamente es el mejor momento para que lo puedas comprar, es un sedán bien, bien amplio, muy cómodo, súper seguro, certificación de 5 estrellas. Trae todo lo que necesitas para disfrutar tus manejos en la ciudad, en las vacaciones, a la oficina, al gimnasio, a la escuela, etc. Tienes motor turbo cargado de 150 caballos de fuerza, 4 cilindros, 1.4 litros, tienes también transmisión automática Tiptronic de 6 cambios, ahorita vamos a revisar la transmisión. Y el frente también me encanta, deportivo, con este toque con parrilla negro brillante, con trazos en cromo, luces de marcha diurna Signature LED con faros principales de proyector, un segundo juego de luces diurnas en formato vertical, sensores de estacionamiento frontales, cuentas con asistente de colisión frontal, frenado de emergencia. En los laterales vemos los rines de aluminio, 17 pulgadas en color grafito perlado, frenos de disco ABS por el peso, este auto ya tiene de disco en las cuatro ruedas, recuerda que esto en temas de ingeniería y peso vehicular, se define si los carros llevan pinzas de frenado en los neumáticos traseros o solamente de tambor. Este auto tiene certificación 5 estrellas ante la TINCAP, tienes también sensores, quiles access con la llave de presencia, bueno sistema de apertura, quiles access con la llave de presencia, espejos laterales con monitores de punto ciego, ahorita te voy a mostrar como encienden, es parte de la seguridad activa de Jetta Sport 2024, 24 espejos en negro brillante, luces direccionales integradas y en la parte superior el techo corredizo, es eléctrico de tres posiciones, antena de radio tipo tiburón y por la parte trasera tu medallón con función de desempañante, calaveras en LED, sensores de estacionamiento traseros, un embellecedor en cromo en la parte baja de la fascia y cámara de reversa. Cuadro de instrumentos digital, esta es la bienvenida que nos da, apartado en este momento me quedan muy pocas unidades y el precio financiado está espectacular, nunca antes visto, me agrada muchísimo, es una gran oportunidad para que lo puedas comprar en este momento, solamente por 446 mil 70 pesitos, mandame un mensaje de whatsapp 5587972577 para que lo puedas estrenar, lo puedas apartar y te lleves todos los mejores beneficios para tu auto con tu crédito integral y además suscríbete porque tenemos más ofertas, más reseñas, más contenidos y no te puedes perder porque vamos a llegar ya al mejor fin que ya está a la vuelta de la esquina aquí en área BW y te voy a seguir presentando muchas ofertas, muchos beneficios que puedes apartar aquí en este momento. Y así se perciben nuestros monitores de punto ciego cuando vas a incorporarte a otro carril y se encuentre algún carro cerca, digo para evitar una colisión lateral, tenemos luces direccionales integradas, 6 bolsas de aire, tienes también el sonido de audio que está firmado por Beats con subwoofer, tienes una pantalla touch a color de 10 pulgadas que es compatible con CarPlay y Android Auto a través de la función Volkswagen App Connect inalámbrico y tienes esto, este es un botoncito que genera comandos de voz que se va a enlazar con la interfaz del CarPlay o Android Auto para poder generar comandos y pedir rutas de navegación, puedes pedir canciones y puedes pedir que te realice llamadas telefónicas para evitar venir texteando mientras vas manejando y así puedas concentrar toda tu atención al frente del camino y mantener la seguridad tuya y de tus ocupantes. El volante también trae multifuncional, mandos de infotainment, control de velocidad crucero adaptativo, fíjense aquí tu control de luces 100% automático, ya sabes tú, la construcción del Jetta, en esta parte tenemos material acoginado con costuras, esto está acoginado, aquí hay unos forros con material acoginado también y aquí están tus controles de las ventanas, cierre centralizado del resto de las ventanas, tienes calefacción también en los espejos laterales, aquí hay unas costuras, material acoginado suave para que tu brazo pueda ir muy muy cómodo, al igual que tú, en tus asientos principales, ya que estos vienen en ledred, bien pachoncitas las almohadillas, con costuras envolventes, ergonómicos, el cielo viene en tono oscuro, tienes tu cortinilla para el techo panorámico, o para el quemacocos, portalentes, tienes sensor de lluvia también y tu espejo anteslumbrante automático, más hacia abajo de la consola central está tu Climatronic, es doble zona, digital 100% automático, aquí podemos también de forma manual regular la intensidad y las temperaturas y tiene sistema de sincronización también, vemos un cargador inalámbrico para smartphone, puertos de carga, te decía yo que tienes transmisión automática Tiptronic, 6 cambios con modo Sport, modo automático y modo manual, también para que tú puedas hacer los cambios a voluntad, traes botón de encendido del motor, el freno de mano es electrónico y tienes el botón Eco para optimizar el rendimiento del combustible, este sedan se maneja muy bien, es potente y con el turbo también aprovechas mucho más la aceleración, pero también es rendidor en especialmente velocidades medias bajas, carretera y aquí con el botón Eco también vas a tener ayuda adicional, ¿qué más tenemos? una charolita aquí, igual puedes poner la llave, puedes poner monedas, alguna tarjeta, portavasos, descansabrazo central con costuras bastante pachoncito, espacios de almacenamiento, puertos de carga, pues es un tercer puerto de carga, y en la parte trasera tienes cabeceras independientes con ajuste de altura, descansabrazo central con portavasos, cinturones de seguridad de 3 puntos, anclaje ISOFIX para la silla de tu bebé, y comodidad, espacio, aquí también tienes el sistema de start and stop para altos prolongados también, también repercute en el ahorro de combustible, tienes una ayuda adicional, estas son las características principales de tu Jetta Sport 2024, tu asiento del conductor viene con ajustes eléctricos, soporte lumbar, y lo puedes estrenar conmigo en el mejor fin aquí en Área BW, nos vemos hasta la próxima y adiós.